Ya lo dije antes, soy de la estirpe vagabunda, lo supe un día cualquiera. El tiempo se detuvo a contemplarme, viendo la noticia en forma de poeta. Murió mi eternidad y estoy velando, la decía Vallejo. Me reconozco en la estrella, y cuando miro al cielo, una fuerza misteriosa me lanza al infinito. Y allá voy, volando en el éter. ¡La nada! ¡La nada! No me asusta, más bien es una cómplice. No recuerdo cómo, pero en cualquier momento aterrizo de aquel viaje imaginario. Soy de la estirpe vagabunda, me repito. ¿Qué hacer con tanta eternidad? ¿Cuántos hermanos más tengo que contactar en esta tierra? Conozco a Pedro, y su metáfora perfecta de Dios, la luz. Arturo Mesa me ha dicho que son treinta y tres escalones hasta la aurora. Que me acostumbra al brillo de la luz, me insiste mi padre grande, Walt Whitman. Que hay muertos, que alumbran los caminos, me dice Silvio Rodríguez. En el manicomio, conocí al hombre, que yo era triste. He visto a mi hermana revolcándose de esnudo en una calle, ofreciéndome sus senos. Es una esquizofrénica, dicen. Yo solo sé que un día, violaron su inocencia. Soy un tipo confundido, ¿sabes? Soy un poeta errante, soy de la estirpe vagabunda. Tengo treinta y seis años, militar de hambre por el suelo. En el colegio del aire, me quisieron volver loco. La filosofía social, cayó con la perestroika. Estoy lejos del Che Guevara y la gente habla del muro de Berlín. Yo solo sé que pagué setenta mil pesos por un aborto doloroso. Soy un tipo confundido, soy un poeta errante. Soy de la estirpe vagabunda, tengo treinta y seis años. Me falta valor para irme a la guerrilla, no puedo morirme de borracha. Si fuera político, no sería lo que soy. El Estado no queda de mis ríos. Mi generación poco a poco se cansa de tanto tocar la puerta. Soy un tipo confundido, soy un poeta errante. Soy de la estirpe vagabunda, tengo treinta y seis años. No tengo tiempo, no tengo casa, me calienta el sol y busco la lluvia. Debe haber un lugar para tanto amor. Debe haber un lugar para tanto amor. No soy el bueno de la película, más bien es un placer saberme. No soy el bueno de la película, más bien es un placer saberme. No soy el bueno de la película, más bien es un placer saberme. Soy el corte, jamás lo hablamos de la potencia, sobró una moneda expresada por la miseria, después jamás volvió a encontrarles la pirata. Seguramente pensarás que soy un tipo solitario, pues no, como escribo voy, bajareando, cualquier amanecer está conmigo, en cualquier esquina me detengo, conozco toda la basura, definitivamente soy un tipo afortunado, soy el verso más libre del planeta, trabajo y lloro cuando puedo, esta mañana vi el primero levantarme, mis hermanos de porochos continúan dormidos, ellos tienen todo el tiempo y despedidos, yo no, soy del estirpe vagabundo, el primer rayo me calienta, este, este, será un día extraño, van dos veces que me siento y no me palpo, y como dije antes, me repito muchas veces, y no es fácil repetirle el verso a tristeza, seguramente pensarás que soy un tipo solitario, pues no, soy del estirpe vagabundo, la primera lágrima está conmigo. Soy acoso, el amando a claus, de su audiencia, pero logró una moneda, despreciadas por la miseria, de cual famosa volvió a encontrarles la mirada. Una sonrisa se dibuja en mi memoria, el vagabundo es el relojero de Dios.